Nos encontramos en la unidad teórica número 9 que habla de meteorología, como veis también tiene varios apartados en los que vamos a fraccionar el temario. El primero de ellos habla de la importancia del tiempo meteorológico en la seguridad de la navegación, no olvidéis que antes de hacerse a la mar en una de las comprobaciones básicas que tenemos que hacer es ver el pronóstico y la previsión meteorológica que se nos va a avecinar. Os explicaremos diferentes formas de obtener esta previsión meteorológica, su interpretación y la estructura que presentan los boletines meteorológicos. Por otro lado comentaremos las masas de aire y las variables que las identifican, básicamente la presión y la temperatura. Definiremos sus unidades y la presión atmosférica normal, así como los instrumentos de medición que utilizaremos para tener tanto registrada la presión como la temperatura. Una vez definidas estas magnitudes básicas pasaremos a las diferentes formas váricas que nos podemos encontrar, básicamente borrascas y anticiclones y describiremos la circulación general del viento en el hemisferio norte que es donde nos vamos a encontrar en la mayor parte de nuestras situaciones. Os enseñaremos a interpretar mapas de superficie y la trayectoria que las borrascas van a describir a lo largo de su desplazamiento. La consecuencia de todo ello va a ser movimiento de las masas de aire, lo que conocemos con el nombre de vientos y tendréis que conocer una serie de nomenclatura léxico náutico relacionado con el viento, en concreto rolar, caer, refrescar, rachear y calmar. Los instrumentos de medición que utilizaremos para medirlo, bien sea en sus variables de intensidad, persistencia o fetch a través de los anemómetros, veletas, catavientos o grimpolas. Y por último la diferencia que hay entre viento real y viento aparente y cómo y de qué manera podemos medir la escala del viento en la famosa medición bufor. Por último y para acabar este bloque os comentaremos en lo que consisten las brisas costeras. Los meteorólogos prefieren llamarlo brisas térmicas. Son vientos locales que debemos conocer su origen y sus características para poderlo aprovechar, sobre todo cuando navegamos a vela. Básicamente son el terral y el virazón. Y finalmente el estado de la mar para poderlo relacionar con la famosa escala Douglas. Seguramente veis que hay muchos conceptos que no sabéis ni lo que quieren decir. Nosotros desde aquí, desde la Escuela por Barcelona, ponemos a vuestro alcance material suficiente para que podáis desglosar este pequeño entramado de nomenclatura y de conceptos. Pero sin duda no dudéis en venir a clase y plantearme cualquier duda o cualquier consulta que sea necesaria para sobre todo aprobar el examen y como os he dicho navegar y disfrutar de la mar con toda la seguridad.